Hoy ya somos Consejo Maestro, vamos a gozar hoy Aquí el baño en tiro, ahí, sigo, escúchalo Fue un error, que el orgullo no separe a los dos No puedo entender que fue lo que pasó, solo con la revela Quisiera que acabara con mis corazones, ahí, no puedo, 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 no puedo Amor, espérame, amor, espérame Escúchame, gente hermosa, vamos a orinar, vamos a orinar Una flor, una callera en el barrio, otra mujer, amor, una flor, que el orgullo no separe a los dos No puedo entender que fue lo que pasó, solo con la revela y nada más Quisiera que acabara con mis corazones, ahí, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo decir eso, amor, espérame, mi amor, espérame Salido para Camioncito Enrico Bucino Deporte Camioncita Blorintino Deporte Camioncita Blorintino Marina Reina ¿De cuántos años Marina Reina? Bien, que sigan a José, que sigan a José lo nuestro Bien, sigan a José, amigos Audio 15 Muchito de Lucía Y para el pequeño pacientito Chucarín ¡Vamos! Escúchate, amable, escuchador Inamorable estoy, moradito mujer Inamorable estoy, moradito mujer Mis hermanos y mis padres nada iré a saber Mis hermanos y mis padres nada iré a saber Muchito García Bucino Enamorable estoy, que te derriba sangre Dicen que no puedo amar a esa vieja mujer Dicen que no puedo amar a esa vieja mujer Por ser pobre y otra clase y otra clase sosa Por ser pobre y otra clase y otra clase sosa El Ma ¿Cómo usa como vaina? ¿Cómo ves de la fruta? ¡Y dónde está la manito por favor! ¿Dónde está la manito? Quiero ver la manito Quiero ver la manito Solo chicas sanderas, por favor ¿Hay chicas sanderas o no? ¿Dónde están las chicas sanderas? Arriba la manito, chicas sanderitas ¿Dónde están los sanderos? ¿Dónde están los sanderitos, por favor? No hay sanderas, no hay sanderas ¿Dónde están las sanderas? Qué bonito, vamos amigos ya Sigue la bonita vocera Sigue el sabor Más atento, más atento Haga el bañalito Que me regalaste Seca mis ojos Seca el gato Y de qué me sirvi Haga el bañalito Si no tengo tu amor Prefiero la muerte De qué me sirvi Haga el bañalito Si no tengo tu amor Prefiero la muerte Ay, pero sí María Es mi amor Pueblo lo que te ha pasado ¡Ya, pues, hijito! ¡Piezo, por favor! ¡Piezo, por favor! ¡Y esto se vale bonito! ¡Esto se vale sabroso, mi gente hermosa! ¡Y la victoria! ¡Vamos, amigos!